Hola a todos, mi nombre es Federico Podestá, hoy vamos a conocer un instrumento más del parque astronómico, veremos el nefoscopio. Antiguamente el instrumento consistía en un estanque relleno con agua, en el instrumento que tenemos nosotros acá en el parque se reemplazó el agua por un espejo. El nefoscopio es un instrumento que se utiliza para medir la velocidad de las nubes, para poder hacer esto lo que debemos hacer es dividir el espejo en ocho partes como si fuesen porciones de una pizza. Se toma un hilo y se va uniendo los diferentes parámetros que tenemos acá, se los parantes esto y eso nos da la división en ocho partes. Esto nos permite poder determinar la dirección del viento sabiendo si se despeja hacia el cuadrante sureste, noreste y así. Cuando una nube penetra en el campo visual del espejo, nosotros podemos tomar el tiempo en que transcurre, en que apenas entra, recorre el espejo hasta que sale. Entonces no solo nos da la dirección sino nos da la velocidad. Otra ventaja que nos da este instrumento es que si lo usamos de noche podemos apreciar la rotación de la tierra al visualizar el movimiento aparente que tienen las estrellas cuando atraviesan el estanque. Los invito a visitar el parque astronómico. Para mayor información pueden consultar la página del mismo www.palp.edu.ar. Hasta la próxima. www.palp.edu.ar. www.palp.edu.ar 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 www.palp.edu.ar